¡Suscríbete al canal! ¡Hermoso y soleado! Bueno, para ser otoño ¡Ey! ¡Uf! ¿He escuchado un golpe por ahí? ¿De qué escuché yo un golpe? ¿Está Robin trabajando? A ver, todo esto está ya... Todo está sembrado, todo está perfecto Creo que no hay ningún tipo de problema con los cuervos, ¿verdad? Aunque quizá aquí yo voy a hacer un espantapájaro más para quitarme de sustos ¡Uf! Pues... ¿Necesitamos, chicos? Mira, ya pueden darle chitas, ¿verdad? Necesitamos... ¡Lo diré, coño! ¡Me cachis en la más saladita! No me acuerdo qué iba a decir Iba a decir algo, pero ya no me acuerdo Necesitamos... ¿Qué necesitamos? No me acuerdo qué necesitamos No me acuerdo qué iba a decir ¡Ah! ¡Dinero, coño! Necesitamos dinero, tío Vale, chita Milking failed ¿Por qué? Ahora ¡Uf! Se ha petado Ahora ¿Cómo que Milking failed? Eso nunca me había pasado, ¿eh? Eso de Milking failed ¡Qué raro! Vale Pues quiero pillar aquí los siguientes animales que eran ovejas, ¿verdad? ¡Pum, pum! ¡Pum! Y ¡pum! Creo que eran ovejas, tío Vale, pues mira Ahora tenemos leche O sea, queso todos los días y mayonesa todos los días Ya tenemos una fuerte de ingreso Bastante jugosa Mira, huevitos XXL Necesitamos uno blanco aquí Uno blanquito Y estos tres irán para adentro, ¿eh? Pam, pam Cogemos la mayonesa Mira, mayonesa dorada ¡Qué rico! Y estos dos son para el centro cívico Centro cívico, centro cívico ¿Mayonesa para el centro cívico? No Solo el queso El queso sí que es para el centro cívico, ¿eh? Y la resina esta La resina nos hacía falta Para Tablón de anuncios puede ser Aquí, mira Vale, tres cositas para el centro cívico Ahora ¿Qué tenemos que hacer hoy? Más madera Cobre Nos hace falta mucho cobre Y... ¿Qué es esto, tío? ¿Me sigue rayando esto? Bastante, ¿eh? Pero bueno Supongo que es por el zoom, ¿verdad? Acercarlo un poquito Aquí Una mermelada Vamos a vender Y... Poquito más Tenemos todo esto plantado Que... ¡Uf! Eso nos va a dar una cantidad de dinero Loca Loca Vale, vamos a ir Chicos Vamos a... Vamos al desierto Vamos a la mina calavera ¿Queréis verla? Esto lo entregué, ¿verdad? El centro cívico Sí Espérate, ¿esto es para hoy? Lo que falta... Falta la señora esta del autobús ¿No? Falta la señora del autobús Para autobús Tiene que estar aquí ella, ¿no? Vuelve cuando haga un conductor Vale En serio, aquí falta la señora, tío ¿Dónde está? Ah, mira, un momento Esto es nuevo, ¿no? Hola, Jerry Has aparecido en el momento exacto Apreciado Es nuestro nuevo tablón de pedidos especiales Robin y yo lo construimos desde cero ¿Luis? Lo único que hiciste fue sujetar los clavos ¿Se ha cagado encima? ¿Eso ha sido un sonido de cagarse encima? Ignórala Ahora, permítame explicarte Verás, con la granja de Indilán De vuelta en el negocio La economía local ha estado creciendo Como resultado Algunos de los altianos de la zona Han estado pidiendo una manera De proveerles con ingredientes locales Para sus negocios o proyectos Perdón Así que a Robin y a mí Se nos ocurrió la idea De crear un nuevo tablón de pedidos especiales Donde la gente puede publicar Trabajos más grandes Que los que encontrarás En el viejo tablón de anuncios De la tienda de Pierre Es que los de la tienda de Pierre No valen para nada, tío Por ejemplo Estoy pensando en pedir madera noble Por una cama que quiero hacer No te pongan el punto de mira Pero si quieres ayudar simplemente Acepta el pedido de este tablón ¿Quién sabe? Puede que si el proyecto De la cama sale bien Empiece a venderla en mi tienda ¡Ojo! Estoy deseando ayudar O sea ¡Ia! No esperaría menos de ti ¿Podemos decir que estás en ello? No entendí el chiste Bueno, estoy seguro De que tienes mucho que hacer No te molestaremos más Como siempre Aprecio tu voluntad de cooperar Cuídate, Jerry No sé qué se ríe Robin No entendí el chiste Seguramente en inglés tenga sentido ¡Eh! Esta es la del autobús Pero quiero ver el tablón Vamos a ver el tablón Hostia, con el viento, ¿no? ¿El viento me frena? La cosa mía Es que mira esto, tío Busco un colega que me traiga Un ejemplar de esta roja Sam 225 Lo que pasa es que esto Creo que nos aumenta la felicidad ¿Verdad? Con esa persona Este no sé cómo ponerlo Ese tampoco Tiene que mirarlo en YouTube Y me he olvidado A ver el tablón ¿Dónde está? Aquí A ver El proyecto de Robin ¡Ey! Tengo una idea Para un estilo de cama Pero necesitaré 80 unidades de madera noble Para hacer la realidad ¿Puede alguien ayudar? Un pieza comunitaria Linus Tengo una idea Hay mucha basura en el agua ¿Por qué no pescamos un poco Para hacer el valle más bonito? ¡Ay, coño! Solo puedo coger uno Añade la madera Al almacén De la casa de Robin Obtengo 80 trozos 80 Bueno, ¿en casa cuánto tengo? Solo puedes tener uno, ¿no? Sí He elegido a Robin Porque el otro Pensé que podía coger las dos, ¿eh? No, ¿por qué no? Es un apestado y tal No No, no es por eso Es que pensé Pensé que podía coger las dos Vale, voy a ir primero al centro cívico Y luego voy a la mina calavera Así la vemos, ¿vale? La mina calavera Que no he ido nunca Y puedo coger El coco ¡Ah, coño! No, tendría que haber ido primero a la mina Porque en la mina puedo coger el coco, tío Que es lo que nos falta Para completar uno de los lotes No recuerdo cuál era Bueno, aquí Mira, el queso cuando lo tenga Lo traigo para acá Aquí Vale, un huevo gordo Un huevo gordo Huevo de pato Leche de cabra Lana Ok Y la resina iba Creo que van al tablón de anuncios La resina, ¿verdad? Me siento orgulloso de haber terminado ya dos Aquí No Aquí Vale Vámonos al desierto La primera vez que vamos a llegar, ¿eh? Al desierto Voy un poco tarde Lo ideal siempre es ir muy prontito ¿Vale? O sea, muy, 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 muy prontito En cuanto llega Creo que es Marnon ¿Marnon se llama? Marnon Ahora autobús Subirte Para aprovechar el día También porque en la mina calavera No hay ascensor Pero yo he puesto un mod Que sí que hay ascensor, ¿vale? Vámonos, chicos Las bandas negras estas de los lados Lo que me está ocurriendo en mi granja Yo supongo que habrá una forma de corregirlo, ¿no? Mira, un coco ¿Lo veis allá abajo? Ese no puedo cogerlo, creo El Hugo Chumbo ese también El Hugo Chumbo ¿Y esa señora? ¿Quién es esa señora? Bienvenidos al desierto, amigos míos Un dromedario y todo, ¿sabes? Voy a ponerme aquí para la fotito Aquí Que igual la utilizo en miniatura Cofre Artefacto ¡Qué guapo está! ¡Ah! ¡Es verdad! A esta señora puedes comprarle Puedes comprarle cosas a cambio de minerales Está genial Mira, con el tótem de teletransporte Puedes venir directamente al desierto Sin comprar ticket Café con triple expreso Anguila picante Megabomba Bomba Fibra Tótem de teletransporte al desierto Con 10 lingotes de iridio Nido de mariposas Turbante verde Turbante mágico Mmm, brilla con energía prismática Trescientas treinta y tres omnigeodas ¡Jisus Cristo! Cama doble de abedul Vale, ¿por aquí qué hay? Oasis ¿Qué es este lugar? ¿Esto existía antes? Ah, sí, esto sí existía, sí Pero creo que estaba en otra parte ¿Clientela? Esta vende semillas únicas, creo, ¿eh? Hola, te doy la bienvenida al oasis de Sandy Tú debes ser la persona de la granja de la que me habló Emily O sea que la línea de estos dos estados de Ubelly Vuelve a funcionar en funcionamiento He leído mal ¡Qué alegría! ¿Qué pasa, nena? Esta vendía cosas chulas Mira, cactus Solo se puede cultivar en el interior O sea, en el invernadero Brote de ruibarbo Plántalo en primavera Las carambolas Remolacha Esto es de otoño, ¿eh? Higochumbo Camiseta, pegatinas Aplicar a la pared Ah, y aquí hay un tío con el que no puedes ir todavía Creo que hay que... Había que hacer algo, ¿eh? ¿Ves? El matón, ¿sabes? Allá arriba se mueve una mafia Allá arriba matan gente ¿Y este gato? ¿Y esto, tío? He visto un higochumbo abajo, ¿eh? Ah, el desierto puro y duro, ¿eh? Por aquí Vale, esto es para el centro comunitario, ¿eh? Pescamos un poquito antes de entrar a la mina No puedo Vamos a pescar un poquito, a ver qué sale Unos... Cinco veces o algo así Bien Coño, ¿qué es eso? Joder, cómo se mueve, ¿no? No, esto no lo pesco yo ni borracho, tú Esto no lo pesco yo ni borracho ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Seguro que un legendario O un pez ultra raro O algo así Buah, eso era un pez ultra raro, tío Pero seguro, ultra raro Pero tenía la máxima dificultad de pesca O sea, ¿cómo pesco yo eso, no? Ojo, lenguado es para el centro cívico también, ¿eh? Mira, centro cívico El higo chumbo no es para el centro cívico ¿Estáis seguros? ¿Aquí hay las manualidades? No, las manualidades no era ¿Dónde era, chico? Aquí no Bueno, el lenguado está por aquí Aquí, mira, el lenguado Ya está, completamos ese Tablón de anuncios ¿Por aquí no está el higo chumbo? ¿Será que lo del coco lo hice ya? Bueno, pues se puede comer y da un montón, ¿eh? 135 A ver, un par más Intenta esconderse usando camuflaje Camuflaje no fue muy efectivo, la verdad Uno más Uno más y la mina Vale, me voy Hostia, el pez súper raro ese Que nos ha salido, ¿eh? Qué pena haberlo perdido Vale, pues la mina está por aquí arriba Si no me equivoco Vamos, debería estar por aquí ¿Dónde está? Ah, y ahora... ¿What? Esto es raro, ¿no? Ah, igual esto es del Expanded Igual esto es del Expanded, ¿eh? Claro, igual es distinto porque... Mira, el ascensor Insertas la llave de calavera de cerradura Encaja perfectamente Vale, bienvenidos al primer nivel de la mina, chicos Aquí los enemigos, como veis De hecho, los enemigos se matan con bombas Si no me equivoco Esas, esas, eh... Las momias Solo puedes matarlas con bombas Si no me equivoco ¿Ves? Porque se vuelven a... Cuerzo refinado y Omnigema Flipa, tío Creo que me va a hacer falta Mejorarme el pico, ¿eh? Para poder venir a esta mina Uf, nivel 2, gracias A ver si podemos llegar a que sea nivel 10, ¿vale? Voy a comerme las alguitas estas Que me estorban bastante Cuarzo En los primeros niveles vamos a encontrar los mismos materiales que hemos encontrado en la mina normal O sea, oro, cuarzo, mineral terrestre Me imagino que conseguiremos también hierro, cobre, quizá también ¡Uey! ¿Qué ha sido eso? Pero a medida que avancemos más, ya verás que... ¡Dios! Me acaba de quitar 20 y pico, ¿eh? Vale, espérate Vamos a coger esto Bronce, me gusta O sea, cobre, perdón Vámonos Aquí bajando lo más posible, ¿eh? ¡Hostias! Una mega... Dios, lo que pegan, ¿eh? Espérate que me muero, ¿eh? Espérate que me muero, tú Espérate que palmo ¡Pum! Vale Casi palmo y es el segundo Es el tercer piso, ¿eh? Lo que pegan las babosas ¡Mamá! ¿Qué hay aquí? Ah, pensé que era un letrero ¡Uh! ¡Ah! Yo te digo, la mina calavera es súper difícil Es la más difícil del juego, evidentemente Y aquí tienes que venir bien preparado Piquito ya Un piquito de oro, más que sea Eh, algún... Anillos, protectores No sé Cosas de esas, ¿vale? Bastante comida para recuperarte la vida Más que la energía, la vida Porque como veis los enemigos meten unas hostias Las momias hay que matarlas solo con bombas Porque aunque las tires al suelo Se levantan ¿Ves? Se levantan las cabronas Así en vertical no veo bien al fantasma ¡Ulul! Vale, esto es una esmeralda, supongo, ¿no? Inventario fulgo Mierda, las he puleado, creo ¿O no? ¡Uh! ¡Uh, rico estos fantasmitas, ¿no? Con esas unigeodas Vale, ascensor Gracias ¿No se ha encendido? Ah, vale Es un poco hacer trampilla, ¿vale? Poner un ascensor Es decir, es un poquito tramposillo Pero es que si no Te tiras la vida en la mina calavera, ¿eh? Ya te lo digo Que también es la gracia de la mina La dificultad Bueno, no he soltado otra ¿Y esto? Vale Madre mía Nos hace falta un arma mejor ya Nos hemos rusheado ¡Uh, diamantes! ¡Qué rico! Nos hemos rusheado Voy a comerme el higochimbo O las ciruelas mejor Las ciruelas mejor Nos hemos rusheado En la otra mina Con esta daga Y con esta no podemos, ¿eh? Esta ni de coña Quiero ver que hayan los barriles Antes de irme, ¿vale, chicos? Porque ya es tarde Tenemos que salir de la mina Volver al autobús Etcétera, etcétera ¡Hostia! Menas de iridio ¡Paf! ¡Paf! Piedra fuera Bueno, cuanto más bajes Más iridio consigues ¿Vale? Y el iridio Créeme que se vende Muy bien Hombre, el iridio Lo utilizas para crearte Las barras de iridio, ¿no? Que es el mejor material Pero si no puedes venderlo Ya está Le sacas un dineral Que flipas Eh, el alga blanca El alga blanca La La quiero El alga blanca La quiero No sé cómo sea Voy a quitarme la baba Huesos Piedra Pobre ¡Una puta pila! Espera un momento Eh... Voy a tirar el jade, creo, eh Voy a comprarme la otra mochila ¡Ya, tío! Voy a tirar el jade, eh Los fragmentos de hueso También los voy a tirar ¡Una pila! Vale, chicos Vámonos No voy a intentar buscar Bueno, espera un momento ¿Esto? ¿Esta roca es rara? Bueno Pues nada El cobre me lo quiero llevar Pero... Creo que vaciarme El licochimbo, tío Me lo voy a comer Ya está Licochumbo Ya está Vámonos Que se me hace tarde Y me matan Nivel 5 Nivel 5 apenas Una pila Vale, la pila Es un material bastante Bueno, no No de late Pero de mid Mid late Puede ser La mina La mina se fabrica En las tormentas Con los pararrayos O sea, a ver Podemos fabricar pilas ahora Porque hemos puesto un pararrayo En la granja Entonces cuando haya tormentas Caerán rayos en los pararrayos Y fabrican pilas Y las pilas las utilizas Para crear el... Creo que para la regadera de iridio Creo que hace falta una... Para crear pilas O sea Para crear lata Hace falta iridio Y pilas Si no me equivoco La regadera de iridio Que es dios ¿Vale? Y también para farolas Y no sé si para algún... No sé si para alguna otra estructura Nos haga falta pilas Vale, la mina está totalmente cambiada La mina calavera Está totalmente cambiada El desierto, perdón Está totalmente cambiado Por el mod, supongo Está guapa Me gusta, sí Estamos en casita Lo bueno es que el autobús Nos dejan toda la casa Esto aquí, tío Me molesta bastante El lenguado hay que echarlo En sitio ese Y aquí... Las esmeraldas ¿Vendemos una mena de iridio? A ver cuánto cuesta Voy a vender una mena de iridio Simplemente para ver cuánto valor tiene Los rubíes Y todo lo demás Lo voy a guardar Sí Guardamos la pila Guardamos el carbón Y eso también lo voy a guardar Esto lo voy a utilizar Para comerciar, ¿vale? Pero te voy a guardarlo Bueno, voy a guardarlo abajo ¿Tengo algo más que guardar aquí? Se está duplicando el diamante todavía Lo que tarda, ¿no? Voy a guardarlo aquí En este cofre Mismamente Vale, pues hemos terminado por hoy Podría coger la mayonesa y la leche Pero ya lo hago mañana Minería el 7 Transmutar oro Puedo transformar hierro en oro, ¿no? Pico más 1 Bien, eso está guapo La mermelada y las mayonesas Joder 342 la mayonesa de oro Mena de iridio Ah, cuesta 100 Bueno, la mena cuesta 100 Que es bastante O sea, la mena solo 1000 Eh, perdón, 100 Esmeralda 250 Rubies 250 Solo la mena cuesta 100 Imagínate Y con 5 amenazas es una barra O sea, que Igual la barra cuesta 1000 Bien hermoso Mucho viento hoy, ¿no? Veo que has entrado en la caverna calavera Bien hecho Eso sí Tengo un reto aún mejor para ti Llega hasta el piso 25 O más abajo Tengo un montón de dinero que enviarte Si lo consigues Tu amigo, el señor Key Grande, ¿no? El señor Key Ahí va Hola, Jerry Me gustaría darles un capricho a mis vacas Se portan muy bien Pero también comen mucho Podrías traerme un manojo De amaranto Las vuelve locas ¿Qué coño es el amaranto, tío? El reto de Key Tengo que completar esto, ¿eh? La madera noble Ahora iremos a picar madera noble, entonces Y aquí tengo que poner Unas resinadoras de esas Tengo que poner una aquí Todo sembrado ¿Hay maíz para recoger? Vale, hay maíz para recoger ¿Qué pasa? ¿Lo quitas? ¿Cuánto cariño tiene? Un corazón y medio, ¿eh? Vámonos Uf, los huevos gordos, tío Los huevos bien gordos Lindas Y aquí tenemos quesito ya, ¿eh? Cuatro quesos Hay que llevar uno, si no me equivoco Al centro cívico ¿Dónde está la cosa? Ah, es que tengo que darle por detrás, ¿no? No entiendo A veces falla ¿Por qué falla? No sé muy bien Cómo se hace eso Para que vaya bien Pero vale Dejamos esto Dejamos la leche Leche dorada y todo, ¿eh? Qué puta madre, tío Vale, el quesito Es para el centro cívico Pues lo dejamos aquí Esta roja no Esta tampoco Por lo cual esto Lo podemos vender todo Aunque el queso Igual podríamos utilizarlo Para Cocinar, ¿verdad? Podríamos cocinar Con el quesito Esto Chantarela no vale para nada, ¿no? No, para vender Chicos, ¿cuántas setas? ¡Joder! ¿Es una seta lila? Vale, voy a por ella, ¿eh? Ahora recojo el maíz también ¿Es una seta lila ahí? Que vale buenos dineros, ¿eh? Bueno, más que dinero Recupera bastante, ¿no? 225 ¡Dios! Es de los alimentos Que más da Esto se puede... No No es el que le de ahí La rompa Eh, se me ha pochado Una planta ¿Por qué se pochan Algunas plantas? ¿Alguien lo sabe? Le llega agua y todo, tío No entiendo Tío, ¿qué raya da esto? ¿Es un bug? Ojo Mi arbolito Que me da manzanas Ah, creo que pude haberlas cogido ayer, ¿no? Y no lo hice Y a este le debe faltar poco, ¿verdad? La manzana nos vale también para el centro cívico Pero no me acuerdo para qué A ver Mira, manzanita aquí Manzanita ahí Una manzana Pesera, ¿no? Evidentemente, todos los denuncios Tres manzanas Vale, pues mira Las tres que tengo Estupendo Vale, paquiseta Queso Esto, esto Eh... De maíz Dorados ¿Qué se puede hacer con el maíz? Una de las series populares Sus mazorcas frescas y dulces Son un clásico para... Eh... De energía Un clásico del verano, perdón ¿Qué se hacía con el maíz? Creo que se podía moler, ¿no? Y hacer arroz Arroz Eh... Harina ¿Verdad? O lo puedo vender directamente Porque no lo recuerdo Yo creo que podíamos hacer harina Con el maíz Con esta cosa ¿Dónde está? Eh... Molino, tío Ah, no Hay que construirlo Yo buscando el molino aquí Ahora con esto Telar No Aceitera Vivero Máquina recicladora Barril, ¿eh? Coloca aquí una fruta O una verdura Al cabo del tiempo Se convertirá en una bebida Coño Esto hay que hacerlo también Ah, resina de roble Y yo he vendido resina Vale, hay que hacer barriles, ¿eh? A tope Para sacar vino Envasadoras También quiero hacer unas cuantas Pero voy a empezar a guardar el carbón arriba Para poder utilizarlo ¿Ves? Es que me lo consume todo el rato Cuando meto el carbón aquí Me lo consume y me hace barras Que en parte está bien, ¿no? Porque necesito barras de todo Mira, no tengo barras de hierro Siquiera Pero bueno Voy a echarlo por ahora Entonces Esto todo para el centro cívico Y... Voy a picar madera noble Que si no me equivoco La madera noble se conseguía En el bosque secreto, ¿no? ¿Dónde consigo yo madera noble, tío? Y tengo que mejorarme el hacha Sacarme el hacha de oro Vaya bugs, tío ¿De dónde saco yo madera noble, chicos? O sea, de estos tocones nada más Pero tres Necesito ochenta ¿Se la podré comprar a ella, quizá? Perdón A ver, ¿qué pillamos? Ay Estoy malito Qué bueno es este videojuego, tío Te he dicho que no se mueve, coño ¿La piedra o qué? La carpa roñosa esta O sea, que da nada, ¿no? Dieciocho Es una mierda como una casa Cometelo, anda Así crudo y todo ¿Cómo has entrado aquí? Entrar por aquí, ¿no? Hay una forma de entrar aquí Pero no sé cómo Creo que era por aquí abajo, quizá Tío, yo recuerdo que se podía entrar ahí Ahí estamos Let's go Vale, tres ¿Cómo consigo ochenta? A ver, en casa creo que tengo Yo en casa Estoy convencido de que tengo Madera noble Uf, 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 uf Uf, bebé, aquí hay madera noble, eh Bastante, además Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo Me gusta, me gusta lo que veo, eh Esto creo que da un montón, ¿no? Se mía de caoba ¿Qué árbol es ese? ¿Qué árbol es ese? ¿Es este? ¿El caoba? No, no, esto es un herbo normal Mira, es una piña normal corriente Se mía de caoba, no tengo ni idea, eh Más madera noble, espérate Vamos a hacer las cosas bien, no con el hacha, coño Vámonos, he sacado 49 Si tengo el resto en casa, es worth it Vale Todo esto habrá que limpiarlo y poner Poner suelo o algo, eh Para que no crezca más Para que no crezca más basura aquí Esto fuera Y esto fuera Aquí alrededor no hay nada molestando Bien Aquí esto fuera, fuera Voy a tirar el agua también Voy a tirar la fibra también La piña La piedra, la tira La savia también Esto también La madera no ¿Cómo se llena de basura Los alrededores, eh? Me cae una puta piedra Vale Es que además en otoño es difícil verlo, eh En otoño es más difícil ver las cosas Vale, pues Cuatro tengo solo Plantar esto en tu granja Para que crezca un árbol de caoba Primera vez que veo un árbol de caoba, ¿no? A ver Voy a plantarlo atrás Chiquita Quiero plantarlo aquí A ver cómo es Aquí A ver cómo es el caoba ese Por cierto ¿Esta mujer ya cerró? Sí Mierda Quería comprar los animalicos Por aquí no hay nada Bueno, por aquí arriba Por aquí arriba no sé qué hay O sea, me refiero Hay como un mirador aquí arriba Bueno, no es exactamente un mirador Hay un conejito Que supongo que es para hacer teleport ¿Y por aquí se puede ir? No Cácatete, mira a Michi Por ahí arriba está la cueva Que estará llena todavía Estarán llenos los cofres de setas Pero que alucinas, eh Tienen que estar los cofres Hasta arriba De setas Voy a esperarnos hasta el año que viene Y recojo todo A ver cuánto dinero me da Cuatro quesitos Qué rico A callarse, coño Eh, 17,50 ¿Qué tenemos que hacer hoy? Aparte de... Bueno, nada, ¿no? Construir barriles Esto 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 El queso Ah, tiene que llevar al centro cívico Es verdad ¿Cuánto de queso era? Bueno Voy al centro cívico Lo averiguo y lo que me sobre Ojo, una avellana Qué rico Nos falta la mora, eh Lo que la mora es en días concretos Cuando te lo dice el del tiempo Dice Es un día estupendo para las moras No sé cuánto Y ahí es donde salen las moras De resto te dan avellanas y demás La avellana ya la entregué al centro cívico Que salen los árboles como estos Con las moras Y ahí es donde las recoges Si no me equivoco, claro A ver, aquí Aquí no Aquí no Manzanicas Aquí no Tampoco Espérate, ¿qué peces es ese? El barbo Vale, que saltaba este No te he completado Nice ¿Qué me das? Plato de alta mar Pesca más tres Bueno Para algo nos puede servir Y el queso Lo podemos vender Pero bueno Pesca más tres O sea, está guay Para cuando quiera pillar Algún pez raro Espera ¿El queso era para algo más? No, ya está, ¿no? Ya puedo venderlo Esto puedo venderlo Vale, hasta luego Realmente no hay mucho más que hacer, ¿no? Bueno, puedo ir a la playa A ver si hay algún Algún recurso nuevo No hay nada en el cofre Turu, turu, turu Pom, pom El cuarzo de fuego Déjalo ahí Vale, hay de esto Hey, tengo que llevarlo también Al centro cívico, creo El berberecho Sí, ¿no? Aquí Mira, berberecho Berberecho y mejillón Ah, mira Lo completamos Hemos completado celote Mira, mejillón Estrella de mar seca Esto es un artefacto, ¿no? Una estrella de mar De la océan primitiva Un espécimen sorprendentemente impoluto Vale Otra estrella de mar seca Ay, coño Esto no lo vi El hizo de mar El hizo de mar También hay que llevarlo Pero bueno Creo que para el tablón de anuncios Creo Esta puerta de setas Vale, pues me vuelvo Por donde vine Al centro cívico Vámonos La La estrella La estrella morada Esa Creo que es para el lote de Mira la tía Aquí A ver ¿Qué me cuenta? La penilla A verla aquí en el cementerio Hasta ahora, ¿no? No puedo esperar a ver las calabazas Este año La víspera de los espíritus Se celebra al final de la temporada Es bastante sencilla Comparada con la de la ciudad Susu Pero para un pueblo pequeño Como el nuestro Es muy divertida La tía, ¿no? El cementerio, ¿eh? A las tantas de la noche Un poco turbio el asunto ¡Ey! Se me lo han roto tan... Ah, no, coño Estoy conectado aquí Estoy obsesionada con los cofres de la ciudad Pero con el tiempo Puedes sacar rentabilidad, ¿eh? Al cabo de un año Revisando en la basura Puede que consigas algo, ¿eh? Hazme caso Vale, te hablan de anuncios Aquí nada Aquí nada Aquí nada Nada Aquí, mira Erizo de mar Perfecto Me falta la pluma La lombarda Y el girasol Esto es de otoño Esto tengo que plantarlo, ¿eh? Aquí Berberecho Y mejillón Tapa para cangrejos Colócala en el agua Ponle cebo Y revisala el día siguiente Para ver si has atrapado algo Funciona en arroyos Lagos Y en el mar ¿Tengo que entregar algo más? No, ¿no? Vámonos Pues mira, lo tonto Otro lo tengo terminado Para haber ido a la playa Hemos entregado tres cositas Worth ¿Dónde pongo las trampas de cangrejos, tío? Hay que ponerle cebo Qué pereza, tío Creo que puedes ponerles un cofre al lado También A las trampas de cangrejos, ¿eh? Llenas el cofre de cebo Y se van autoalimentando Vale, pues esto fuera La estrella de mar también Voy a guardar una Esto lo vendo Esto, esto, esto Voy a guardar los artefactos Me gustaría crear una especie de museo, ¿eh? Vale Gente, pues esto No sé qué hacer con esto, ¿eh? Realmente Porque no me deja venderlo A menos que se lo pueda vender al... Y tampoco me deja soltarlo, ¿no? No me deja soltarlo tampoco Como no se lo puede vender A la Liga Aventureros esta Intentaré venderlo mañana, a ver ¡Dios! ¿Me acabo de forrar? Queso y mayonesa Mira, 2300 con la mayonesa Y 2000 con el queso Bueno, es que he metido La de dos días acumulada, ¿no? Maíz y maíz Vale Recolección Loco 2000 y pico recolectando Toda la mierda que había por ahí Qué pasada, ¿no? Nos estamos forrando ahora De la noche a la mañana Ya nos estamos forrando ¡Me puedo comprar la mochila! Recordádmelo, ¿eh? Y... Y los animales nuevos Refagas de viento a largo del día ¿Las moras? Si tienes una granja de un pueblo Es probable que te inviten a participar En una expedición agrícola En algún momento Normalmente una exposición agrícola Consiste en mostrar los nuevos objetos Que mejor representen tus talentos Elija objetos de alta calidad Y mucho valor Y asegúrate de que también Haga ya variedad Puedes exponer peces Minerales, artesanías Frutas y verduras ¡Hostias! Yo eso no tengo, ¿eh? Otra fruta milenaria de estas Qué maravilla, ¿no? Quiero sacarle semillas Vale, a ver si se puede recoger Todavía no Maravilloso Pues me voy a comprar La mochila nueva Bueno, espérate Porque tengo que comprarme Anibalicos Vale Eh, huevos normales ¿Por qué? Eh, una mora Tengo que cogerla, ¿eh? Hay que coger eso Para el centro cívico Vale Vale, lechita Lechita ¿Cuánto amor tienen? ¿Tiene un corazón ya? Medio Bueno, no está mal Fantástico Cada vez ir andando leche De mejor calidad, ¿eh? Vale, a trabajar Me da un poco de toque Que no haya un número par ¿Sabes? Que no haya cuatro Pero bueno No hay money Bitch Maderita noble Maderita noble ¿Vale? Gente, ¿dónde consigo La madera noble La que me falta, tío? Me falta como 20 De madera noble Es un huevo Por otro lado ¿Sabes? Es un montón De madera noble ¿Dónde puedo conseguir Más madera noble? Porque además Hay edificios que me la piden ¿No? Vale Tenemos la mora Fantabuloso ¿Puedo ir al bosque este Por aquí otra vez? Mira Parece que respawnean Todos los días, ¿eh? Estos tocones Vale, perfecto Pues cumplimos la misión Otro Otra semilla de caoba La semilla de caoba Yo no la recuerdo O sea, no recuerdo Ningún árbol de caoba Otra caoba Pero le podré poner Resineras, ¿no? A los árboles de caoba ¿Qué hace, hubo? Está mirando mal Aquí tenemos comidita, ¿eh? O sea, para los animales Creo que así Vámonos Voy a quitarlo todo, ¿eh? Da igual Lo que Esta hierba ¿Vuelve a crecer, gente? ¿Sola? ¿O hay que plantarla, tú? No me acuerdo, la verdad Mañana llega El ambulante este ¡Animalitos! Hola, bebé Vale Enos, radiador Tijeteras No sé cuánto Aquí no era, coño Ah, por cierto Espérate Marni Almuerzo de granjero Diamante Diamante No se ha jodido la cabrona, ¿sabes? No pide nada ¿Ey? ¿Pero bueno? ¿Cómo que no tengo un establo grande? ¿Qué? Pero como que no tengo un establo grande Ah, es el siguiente, ¿no? Necesito un establo grande Pero he construido un establo grande Si lo he mejorado Estaba el establo normal Establo grande Y establo de lujo, ¿no? No entiendo A ver un momento Voy a mirar en Google Establo 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 grande Establo de lujo Pero si lo he construido ¿Por qué no me deja? Cabras El jugador ha de mejorar De haber mejorado el establo A establo grande Entonces podrá comprar una cabra En el rancho What the fuck? ¿Esto es un bug? Pero mi establo ya es grande What? ¿Por qué no me deja? Mi no entender, ¿eh? Mi no comprender What's going on? Tío, voy a comprarme el Voy a comprarme la mochila, tíos Me está haciendo falta ya, ¿eh? Let's go Y luego hay otra Que es para la última barra esta Que es esta, ¿vale? Que esta vale un pastón De... ¡Puf! 50.000 Para luego, crack Espera, con la mora Completamos otro... Espera un momento Un momento, chicos Un momento, ¿eh? Un momento Que se caerme todo el mundo, ¿eh? No os pongáis nerviosos Vamos a ver si puedo vender Las dos armas estas Que me están estorbando muchísimo Esto lo voy a poner aquí Hombre, las comidas Las comidas las voy a poner aquí también The door is locked ¿Por qué? Cerrado, ¿por qué? Grima Aventura Ah, de 14 a 22 Voy a esperar aquí Que luego me da toda la pereza Volver, tío Llevo tiempo sin ponerme a pescar, ¿eh? Lubina Llevo un montón de tiempo Sin ponerme a pescar O sea, de pasarme el día pescando Con lo que me gusta mi pescar, ¿no? A ver A ver Nada Quieto, 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 quieto ¿Cómo se mueve este? Vámonos ¿Eso qué es? Trucha tigre Esto va para el... Uh, va para el centro cívico Trucha tigre Mira, maravilloso ¿Esto qué es? Salmón ¿Y este? Este no Súper grande Salmón Científicos centímetros O sea, un metro y pico Pesecillo, ¿no? Por culo, la pesecillo Perdía tiempo Bueno, pues nada ¿Cómo que the door is locked? 14 a 22, tío Ay, ¿qué le pasa, Sofía? Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué le ocurre? ¿Qué te puedo dar? Rosa, piedra El pupifish Pero es que el pupifish que tengo no es para ti Pobrecita, ¿no? Hostia, me da toda la pena el mundo Verla ahí llorando Me da toda la penita el mundo Verla ahí llorando, tío Me casaré con ella Algún día me casaré con ella, chicos Mi waifu Vale, a ver Voy a reclamar, ¿eh? O sea, la puta carta de reclamación ¿Qué es esto? Es para misión, ¿no? Ah, vale Me faltan 9 Ahí va No puedo, ¿no? Escúchame ¿Dónde está? Establo Vale Hay que construir esto, ¿eh? Ah, pero necesito tela Pues tengo que construir el telar primero Permite moler el trigo Sí Remolachas y arroz Vale, cabaña Ah, hay que construir esto también Establo grande, tío Establo mejorado Espérate un momento Ya está Esto ya lo hice, ¿no? O sea, mi establo ya es grande ¿O me lo estoy inventando? Chicos, ¿yo no mejoré el establo en un momento? Es que me suena Me suena que yo mejoré el establo en algún momento Estoy rayadísimo, ¿eh? No tiene nada, ¿no? Oye, ¿puedo entrar aquí? De verdad, o sea, no No deja entrar aquí Pero ¿por qué cojones no puedo entrar aquí? Ah, hay que buscar al tío en las alcantarillas ¿Es eso? ¿Os acordáis del evento que el tío se metió en las alcantarillas? O sea, hasta que yo no pueda entrar a las alcantarillas No puedo hablar con él O sea, no puedo entrar al gremio ¿Y cómo coño hago lo de las alcantarillas, tío? ¿Cómo hacemos lo de las alcantarillas? My boys Vale, vamos a recoger las ganancias Ah, no, es pequeño Escúchame, pero... ¿Cómo es la vaina? O sea... Yo recuerdo verlo ampli... O sea, yo recuerdo ver pagado para ampliar esto No, este es el pequeño Pero yo recuerdo ver ampliado por haberlo hecho Estoy muy rayado ahora mismo, eh Estoy muy rayado Muy rayado Vale, vendemos esto, vendemos esto, vendemos esto El salmón, la lubina, esto también Y las moras nos hacen falta para el centro cívico Y la semilla esta... ¿Dónde está el árbol que planté? Es ese, ¿no? Voy a plantar otro Ya basta, ya basta, ya basta, ya basta Aquí no puedo plantarlo Voy a plantarlo aquí Vale, voy a quitar todo esto Que me estorba mucho ¿Qué? ¿Los árboles caobas estos? No sé Primera vez que los veo, eh Igual son árboles que dan madera noble ¿Sabes? Igual es conveniente plantarlos, por eso Voy a llevar las moras al centro cívico Tío, voy a revisar los capítulos anteriores Yo recuerdo perfectamente haber pagado por la mejora del establo, eh Porque me salió ¿Qué edificio es el que quieres mejorar? Le di click Pero no... No... No hizo nada O sea, no... No ha hecho nada A ver, la mora, ¿dónde coño va? Me he enfadado, eh De verdad estoy enfadado Porque o me han timado O no sé muy bien qué ha pasado Aquí Sí, las otoñales Sí, ya esto no vale para nada, ¿no? No Esto no vale para nada Esto tampoco Y estas dos armas No puedo ir al centro de los aventureros, este No me deja, eh Tengo que buscar cómo entrar en las alcantarillas Que parece que hasta que no vaya para allá Igual no puedo entrar, eh Voy a intentarlo otra vez, a ver Si sale la lupita en la puerta no puedo entrar Es aquí, me sale el click No, la lupita en la puerta No puedo entrar, no sé por qué Tiene que ser por... No No puedo entrar, ¿verdad? Me sale aquí el click Pero supongo que si no puedo entrar en las alcantarillas aún no puedo entrar ahí Me sale la lupita porque está cerrado Y aquí Está cerrado I don't know, bitch I don't know No se ha metido en su casa Con los animalicos aquí, ¿sabes? A la intemperia Vení un lobo y los voy a matar No hay gusanillos, no hay nada que recoger Está todo regado No hay nada que recoger aquí tampoco Esto lo voy a vender, me suelo a pollo Pues no sé, chicos, de verdad ¡Ahí va! Ah, las hadas que aumentan el crecimiento de las cosas Nunca nos había salido este evento, ¿verdad? Pues esto tiene una probabilidad súper baja, ¿eh? Eh, hay una cosa aquí Es un evento súper raro Pero llega una hadita y te mejora los cultivos O sea, los acelera Está bastante guay ¿Qué es esto? Se me ha otoñado Ah, sí, sí Pues me da pereza plantar eso, chicos Para que me salgan setas y moras y cosas de esas Va a estar nublado con ráfagas de viento ¿Veis? Mira esto, tío ¡Puf! Claro, en esta zona ¿Dónde lo hace? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué es esto? Ah, no Vale Creí que había ya una ahí Esto se puede secar ya, ¿no? Se requiere guadaña Esto es el... El trigo Perfecto Para el centro cívico y completamos ese lote Y... ¡Uh! ¡Uh! Cositas Vale, eh Lo dejo ya, ¿vale? Voy a buscar lo del establo Me ha rayado ¿Será que no hay espacio? Puede ser que no lo haya mejorado porque no hay espacio Pero tendría que haberme lo dicho o algo, ¿no? Me he rayado, chicos Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao ¡Así que no hay espacio! ¡Eres por el periodo! No hay espacio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video